Hola a todos, yo soy Daniel y bienvenidos a la parte número 16 de mi colección de videojuegos Y pues ya son 16 partes de la verdad de esta serie, es la que tiene más episodios se podría decir Y pues creo que van a tener muchos más Bueno, lo primero que les voy a mostrar es esta hermosísima Lancer Que en sí no es oficial nada, yo la hice con cartón y pinturas Me quedó muy genial, sinceramente para mí No sé, aquí abajo en los comentarios del 1 al 10 Pónganme qué tan genial me quedó esa Lancer Y si quieren que les enseñe a hacerla, ya que yo no vi un tutorial Simplemente viendo una imagen me guié en las formas que tenía Y agarré con una caja de cartón y la empecé a hacer, dije la voy a pintar y eso Y creo que está genial porque con estas épocas que estamos ya va a llegar Halloween Y va a ser, puede ser un buen cosplay de un giro Y seré muy genial y me sentiré muy orgulloso Y aparte ya también tengo el pelotón, así que simplemente voy a hacer una armadura de cartón Y simplemente así diría, oye, ¿quién eres? ¿Quién eres? Diría, yo soy Dan Elgear No, no específicamente un personaje en que sea genial vestirme de Marcus Lo pensaré El siguiente, creo que esta ya no les voy a hacer serie Ya que tardó bastante en conseguirle una figura a estos de Dragon Ball Este picoro, picoro plateado Que es original por si se preguntan que si es de las de goma No, esta no es de las de goma, es original Este es de Burger King del año 2000 No sé porque salió posiblemente por una película, salió aquí en México Pero pues está genial Pues la Lancer más o menos gasté unos 15 pesos, 16 por las pinturas Y el cartón no puedes conseguir en desea Y el picoro me costó 15 pesos también creo También encontré esto que me fascinó bastante cuando lo vi Simplemente para que no me lo dieran más caro dije Oiga, ¿cuánto cuesta ese verde? Lo compré en el sobre ruedas Es este hermosísimo peluche de Yoshi Está genial, lo único que tiene malo es esto Al principio cuando encontré la etiqueta pensaba que no era original Pero mirenlo, ¿quién va a pensar que esto es pirata? Se ve bastante, pero bastante original Está muy hermoso, el compañero de Mario Ah, la verdad está muy genial, me encanta Yoshi Este me costó también 15 pesos en el sobre ruedas Pero les digo lo malo que tiene ese detalle De la mano Pero no me jodas, es Yoshi Lo siguiente que os voy a mostrar es una revista Que ya hace tiempo que no les mostré revista Ya que ya no venden Club Nintendo por Dayo Vivo Y eso, la verdad me pone muy triste Ya que ahora tengo más dinero que antes para comprarla cada mes Y maldita sea que no la venden Pero bueno, encontré esta en un puesto de libros Y pues se me hizo bastante interesante comprarla Se llama Game Master Que tiene la portada del Donkey Kong Country y Tropical Freezy Que es un juego que me encantaría bastante jugar Pues para no dejarla nada más así por la portada Démosle una poquita, una ojeada Ahí está The Gamer, bueno hay algo de Gamers Que es el Final Fantasy, no sé cuál sea O no sé si sea en especial En lo particular se me hace mejor Club Nintendo Pero esta revista no se queda atrás Ya que es de, pues en sí, todas las compañías De Bill Wittem, es de videojuegos en sí se podría decir Te habla de muchas cosas, sinceramente Una muy buena revista, pero como nintendero que soy Prefiero Club Nintendo y además La veía que la vendían más Esta nunca la vi donde la venden O no sé dónde mierda la venden Porque les digo, la encontré en un puesto Aquí por mi ciudad hay varios puestos Donde venden libros antiguos Y yo simplemente por curiosidad a veces voy y los veo Y pues digo, ¿qué habrá? Y un día encontré una revista de Game Master Y me puse, pues dije, mierda la tengo que comprar Me costó creo que 20 pesos En su tiempo nueva, aquí dice, valía ¿Cuánto costaba? Mierda nos dice Ah, sí, 35 pesos A ver si enfocas en mierda Ahí está, costaba 35 pesos Así que me le bajaron 15 Y está mucho más grande que las de Club Nintendo Y creo que las de Club Nintendo estaban más caras Ahora sí ya pasamos con los videojuegos Que en este caso es Monster Pro de 360 Ya que como saben es Una de mis consolas favoritas Y creo que es la consola que más juego en estos días Ya que ahora los juegos no están tan caros Y les tengo una gran sorpresa Creo que para diciembre voy a tener mebook one Así que ya verán más juegos recientes En sí de Xbox One en el canal Y también verán clásicos de 360 Y de otras consolas por supuesto Pero pues bueno Comencemos con este que es Mi Call of Duty favorito El Call of Duty Black Ops 2 Este me lo regaló mi amigo Misa El cual se lo agradezco mucho Ya que es un juego que no es tan barato Y no creía que me... No, tal vez sea de los últimos que me compraba De 360 Ya que sí me gusta mucho Call of Duty Pero es como... Me llama más la atención De otros juegos Aunque les digo Este es el mejor Call of Duty Para mí Yo supongo que para muchos también Esta campaña Multijugador Y el Zombies Y venía con el mapa Y el Nuketown Que por supuesto Ya lo descargué Porque está totalmente gratis Este no tiene manual Pero pues ahí está el disco Algo simple el arte Pero pues que más se le va a dar La portada también Aunque está simple Se ve genial El siguiente Ya tenía uno Pero lo tenía que comprar El este lo encontré A 130 pesos El baño que soy Nuts and Bolts Ya lo terminé Por fin lo terminé Después de que el otro se me quebró Porque mis box Yo no tenía un lugar Donde se calentaba mucho Y me quebraba los discos Por imbécil Me quebró el Nuts and Bolts Y compré este en 130 pesos Pero este El que antes que tenía Me costó 150 Pero ahora les voy a decir Por qué Estuvo mejor que se me rompiera el disco Ya que si no se me hubiera rompido el disco Lo hubiera acabado Y nunca había comprado otro Pero este lo encontré Mucho más barato que el otro Y lo encontré Con manual Esto es bastante genial Llegué Había un puesto Y así estaba ahí Y llegué Hice esto Y cuando sentí que pesaba Casi quería llorar Yo sabía que iba a tener manual Pero también en ese momento dije Posiblemente es de otro juego Pero cuando lo abro Casi lloro Sinceramente Me iba a dar un infarto Y ahí está el disco Que este disco Si me encanta bastante Porque tiene los planos Y eso Aunque saben Muchos olvidan este juego Ya que Es como que una burla Hacia las joyas Que son Banjo Kazoo y Banjo Tui Pero sinceramente Para un gran fan de Banjo Kazoo Como yo lo tengo que jugar Es un Banjo Kazoo No es un juego malo Para su Género Que es de construcción De autos Y eso Y además Si te da mucha nostalgia Al momento de jugarlo Así que si te gusta esta saga De Banjo Kazoo Juegalo La verdad Te va a dar mucha nostalgia Como a mi Pero pues la verdad También aparte de nostalgia Te da bastante tristeza Ya que recuerdas Esas hermosas de juego Si te das cuenta Que estás jugando Algo totalmente diferente En el concepto De Que ya es una aventura Si no es como De recolectar cosas Y misiones Y les voy a mostrar Por el manual Porque aparte Tenía un póster Que eso fue El hacerse del pastel Para mi Y lo hermosísimo De todo es que El manual Está totalmente a color Y además viene con ese Color azul Y esas formas De cuadriculadas De planos Que le quedan Bastante bien al juego Y pues varias cosas Del juego Ahí está Banjo Y pues también Algo que se agradece Mucho Es que puedes ver A tus personajes Con mejores gráficas Pero pues Los diseños No son tan buenos Que digamos Así que no se le agradece Tanto El póster No se los puedo mostrar Totalmente bien Pero pues ahí Más o menos Les va a dar energía De esta tamaño de Kazoo La verdad Banjo Kazoo Si están Medio feos Pero no tanto Como otros personajes Porque la verdad El personaje que más me gusta Es Grunt Y no hicieron mal El diseño Si fue algo Bastante genial Para decir Mierda Es hora de quedar A la cabeza ¿Qué va a hacer? Ahí está A Wumba Este me recuerda De las olimpiadas No sé por qué Se parece bastante Este porco La verdad No me gusta nada Es un nuevo personaje A Wumba Si como que Lo mejoraron un poco Le hicieron Pues así Un mejor gráfico Simplemente Este maldito Lo odio Lo odio bastante Ya que En la historia del juego Gracias a él Es así El juego cambió Totalmente Ya que le quitó Los poderes A Banjo Kazui Krungo tampoco Está mal Boggie Boggie Está horrible Sinceramente Jolly Riders Tampoco está mal Bodos también Está aceptable Señor Informa Me cae mal Los Jinjos Están casi igual Y el Capitán Blubber Y Mumbo Pues también Más o menos La verdad Si los personajes Les digo Se agradece mucho Verlos con mejor calidad Pero pues Algunos diseños Son horribles Sinceramente El modo de construir Autos Está bastante genial Si es divertido Te puedes Desarrollar Toda tu creatividad Ahí Pero A veces Es algo estresante Ya que yo Sinceramente Batallé algo Con Grunti Déjenme contarles Esta pequeña Anécdota de Gamer El juego Lo estaba jugando Un viernes De hecho El viernes Casi no No tengo escuela Simplemente Voy a educación física Llegué ya A Grunti Dije La voy a derrotar Hoy No pude Antes de irme Ya que ya Había jugado Bastante tarde Yo me tenía que ir A la escuela Y yo estaba Así como que Mierda La tenía que derrotar Bueno Cuando regrese Cuando regrese Salí con unos amigos Hasta la noche Que regrese Le intenté Carlos Mi hermano Quería jugar El otro juego Que como estará El siguiente Y jugamos un rato Así que no pude Y ya en la noche Volvó a intentar No podía derrotar A la maldita Grunti Hija de La maldita Bruja De Blair Y estaba tan estresado Que dije Sabes que No lo voy a derrotar Hoy Otro día Lo intento Intentaba dormir Y no podía Me desperté Y decía No si puedo Volví a prender El maldito Xbox Jugaba Y así me la llevé Hasta las 3 de la maldita Mañana Hasta que la pude derrotar Ya que yo no No me interesaba Tanto juntar Todos los Jigs Junté como 81 Y dije Mierda Ocupabas más piezas Me di cuenta De que para derrotarla Tenía que mejorar Mis vehículos Y me puse a buscar Piezas por todo El maldito mundo Las cajas Para crear un juego El juego Ya saben que las piezas Se dan en caja Y ya cuando había Explorado casi todo el mundo Había recaudado algo Un poco necesario Pero sabía que no me iba a ayudar Nunca le había hablado a Goomba Y me di cuenta De que cuando le hablé Que la maldita estúpida Te vendía las piezas Y yo me quedé así Como que no me jodas Estuve casi una hora y media Buscando piezas Y te las vendía Y ya compré piezas Y la pude derrotar Maldita Se con eso El siguiente juego También fue un regalo De mi amigo Misa Misa te lo agradezco mucho Yo sé que estás viendo este video Regálame más juegos Es el Resident Evil 6 La verdad yo no sé Por qué decían Que era un juego malo Es un juego bastante Pero bastante hermoso Le doy 10 de 10 A este juego Ya lo terminé Aunque me faltan las campañas Que por supuesto Las voy a jugar Ya saben que vienen Con campañas adicionales De la historia Que creo que pues Tienen que ver con la Historia principal Pero bueno Son campañas adicionales El hermosísimo Capcom Lo volvió a hacer Y ahí está No hay esperanza De escenas del juego La verdad bastante Pero bastante bueno Resident Evil 6 Algo de jugar este juego Que sí me dio algo de tristeza Es que Recordé que Resident Evil Ya cambió La verdad Yo Jugaba Jugó un poco los primeros 3 Y no me llamaron Tanta atención Por el modo de la cámara O a veces por la jugabilidad Pero sí eran buenos juegos Ya cuando llegó el 4 Le dije No me jodas Este es hermosísimo Llegó el 5 Le dije No me jodas Más hermoso El 6 Más hermoso Y ahora que Ya veo que salió el 7 Le cambiaron el concepto Digo rayos Aunque el 7 Es un muy buen juego Y me encanta también Pero creo que Me encantaba más La esencia Que la jugabilidad Que tenía antes Nada más la esencia Resident Evil Este lo que tiene Es el disco 1 El del juego Y por supuesto El disco 2 De idiomas Que intenté Ahí dice Que aquí dice Aquí maldita seas Está la bandera de México La bandera de México Y está el maldito idioma español Y es el Es el castellano Pero no me gustan tanto Los videojuegos en castellano Ya que las voces No están mal De hecho Yo no sé por qué Hacen el doblaje Así Si escucha doblar Pues con por ejemplo Algunos youtubers españoles Y no hacen las voces No hablan feo Como muchos piensan Porque en las películas Les ponen voces feas No sé por qué Hagan los videojuegos Pero bueno Es igual Lo pude disfrutar En español Por lo menos El siguiente es este Que me lo vendió Un 250 Un amigo llamado Andrés Cristina Tienda de videojuegos Que también se lo agradezco mucho Ya que este es un juego Más caro Que es el Lego Jurassic World Que los disfruto mucho De jugarlos con mi hermano Si quieres un hermano Una novia Un amigo Con el que quieres jugar videojuegos La verdad Cómprate un Lego Porque son bastante Recomendables Para jugar con alguien La verdad Créeme Están muy divertidos Y mucho más Si son de cosas Que te gustan Como Jurassic Park O Jurassic World Este es el lomo De los que más me gusta Que tengo Porque los tengo Ya saben Acomodo los videojuegos Así por la parte del lomo Y pues se ve genial Déjenme que se enfoca Ahí está Y pues cuando lo veo Está genial Aquí escenas del juego Yo pensé que Como en la portada Nada más viene Iba a tener la película Uno y la Word Nada más Pero si tiene todas Ahí está el disco Y el manual Que creo que está En blanco y negro No es nada Simplemente notas Y eso no sé Para qué Te sirvieron las notas Nadie usa las notas Hoy en día Yo supongo Lamentablemente No he podido terminar Este juego El Jurassic World Ya que Pues sí Como en el momento También más barato Está un poco dañado Y creo que le falta Una pulida Ya que Yo esperé todo el juego La una y la Word Es lo que más me interesaba Esperé todo el maldito juego Para llegar a la Word Llegamos a la maldita Primera misión de la Word Y qué pasa Error del juego Y expulsa del juego No sé por qué Pero Creo que es porque Tiene como Que alguien lo picó Con un lápiz por atrás Déjenme enseñarles A ver si se ve Porque Se pasaron de mierda Creo que no se va a ver No Lamentablemente No se va a alcanzar a pesear Pero tiene como Picaduras de lápiz Y no sé si se le puede quitar Con una pulida Y mierda Por qué lo picaron Yo quería jugar La parte del Word Maldita sea Quien fue el anterior dueño De ese juego Lo odio demasiado Y por último Una gran joya Pero joya 10 de 10 Juego Que yo no le ponía La atención ese tiempo Porque mi hermano lo quería Y me dije Comprar hay que comprarlo Y yo le dije Pues lo compramos Lo jugó Porque yo no Aparte no le ponía tanta atención Porque en ese tiempo Yo estaba pasando En el Pokémon Y ya saben que Pokémon Es Pokémon Se saca del mundo Y te metas un mundo Y estás así como que Oye vas a comer Sí mamá Y estás jugando Y no sé Te distraes bastante Créanme Yo sé que La mayoría de ustedes Vean mis videos Por Pokémon Así que me estarán entendiendo Pero este juego La verdad La verdad En un momento Le dije No me gusta Y me arrepiento Tanto de haber dicho eso El Far Cry 4 Sinceramente No les estoy mintiendo Es el mejor Shooter Que he jugado En mi vida Ya que yo A Gears of War Yo no lo considero Un shooter Muchos están dirán Diciendo Oye Dan Pero Gears of War Es un shooter Si en ese caso Lo consideran shooter El mejor Que he jugado En mi vida Es Gears of War Pero a Gears of War Yo lo considero Más acción Aventura Con shooter Ya que si Tiene Pues es shooter Por los disparos Pero tiene Otros más conceptos Que posiblemente Lo llevan Más acción Aventura Pero créanme Far Cry 4 Es el mejor shooter Que juego en mi vida Lo de 10 de 10 Se merece eso Que dice ahí El mejor El mejor shooter De 2014 Este lo compré Nuevo De hecho me asusté Casi cuando vi Esta partecita De aquí Que dice Que requiere Almacenamiento Para instalarse Le dije a Carlos Mierda Carlos Necesita instalar Así como GTA Y su cara Es como que Ya valió mierda Pero recordé Que acababa de comprar Una memoria de 32 GB Y todo se solucionó Lo que odié Es que es la versión Platinum Hits De hecho Si les pregunté Allí en la tienda Que si tenían la otra versión Ya que yo llegué A por estar Y se dijeron No lo siento Yo sé que está mejor La otra versión Pero solamente Tenemos la Platinum Hits Y ahí está En el juego Pero la verdad Se los recomiendo Bastante Bastante Pero bastante Y pues los Platinum Hits Lo que no tienen Son manuales Y el disco El disco es una Hermosura total La verdad Está genial Hasta posiblemente Es más Este Vegan Min Así se llama Va a salir En la miniatura Del video Ya saben que Yo pongo un personaje Referente al videojuego Que salió O algo que mostré Y pues se los recomiendo Bastante De hecho Les recomiendo bastante Todos estos juegos Que les mostré aquí Hasta el Banjo Kazui Si eres fan de Banjo Kazui Pues bueno Si te gustó el video Regálame un gran like Si no se hace Clic en mi canal Por suscribirse De los videos De lunes a viernes Comenta acá abajo Lo que te dije De lunes al diez Cuanto Crees que me salió Mi pistola Si has jugado A un lego Con alguien Si te hacen divertidos Cuanto le das A Far Cry Si te gustan Loots and Bolts Ya saben Cualquier comentario Es bienvenido Activa la campanita De notificaciones Para que te lleguen Notificaciones Si no te pierdan Ninguno de mis videos Dale click A cualquiera de estos videos Si te van a gustar Y te divertirás mucho También te puedes escribir Dándole click al logo Y pues bueno Cuídense que estén muy bien Nos vemos en el próximo video Y por fin me salió La despide Al cien por ciento Sin equivocarme Como quería Adiós